El concejal de la bancada conservadora, Andrés Betancur, ha sido el único en dar a conocer públicamente su opinión frente al voto que efectuará este sábado, cuando se lleve a cabo una decisión determinante que decidirá el futuro de Dolby González. Invito al Consejo que dentro de su conciencia y en lo más profundo de las acciones de decisión que tenemos que tomar, actuemos cada uno para, como digo yo, el éxito depende de la forma como tú duermas y yo quiero dormir tranquilo. Las imprecisiones políticas que ha tenido la funcionaria, con las cuales estoy de acuerdo con mis colegas, esas imprecisiones políticas no se dirimen en medio de una moción de censura, serán los órganos de investigación y de control los que puedan dirimir ese tipo de imprecisiones políticas y allí es otra instancia. Por lo tanto, esta moción de censura es muy específica con lo que tiene que ver con el tiempo y con las asistencias y en ese caso ya ustedes saben cuál es mi posición. El concejal aseguró que los descargos de la funcionaria fueron claros y que sería injusto que se declarara moción de censura en contra de la secretaria de Planeación. La audiencia de descargos, a mí me quedó absolutamente claro que la funcionaria en mención estaba en el uso de sus facultades como funcionaria ejerciendo labores inherentes a su cargo. Que en algún momento de inasistencia a la corporación, como ha ocurrido en muchas ocasiones, no, en mi concepto, no son ni de negligencia ni de descuido para con la corporación. Por lo tanto, creo que esa herramienta debe tener un mayor valor para que en momentos donde haya actos de corrupción, actos de errores administrativos, que sí podamos utilizarla. Múltiples comentarios alrededor de este tema. Hay quienes aseguran que la decisión ya está tomada y que el documento estaría redactado. Y otros que todo está acordado para echar atrás la decisión y que presuntamente algunos de los concejales recibieron dadivas del distrito. Aunque mucho se dice, poco se confirma. Toca esperar hasta este sábado cuando se lleve a cabo la votación preliminar. ¡Gracias! ¡Gracias!